El arribo de personas con discapacidad a las oficinas, el registro civil en todo el país es constante. Buscan, como doña Teresa Oviedo, renovar su cédula para que allí se incluya ya la información sobre sus condiciones. Está actualizando todos sus datos y ha sido la atención muy buena. ¿Qué tiempos han tardado desde que llegaron hasta salir? Creo que una media horita, sí, hasta coger el turno y todo eso. Esta urgencia para realizar el trámite tiene que ver con la anunciada caducidad de todos los carnés emitidos tanto por el Ministerio de Salud como por el CONADIS. Tienen ellos su propia cédula ya, sí, que esa hay que tenerla para que conste en cualquier proceso. Porque nosotros desde el registro civil emitimos una cédula de identidad que tiene el porcentaje de discapacidad y el tipo de discapacidad. Se aclara, sin embargo, que toda la información es proporcionada por el Ministerio de Salud y no puede ser modificada en el registro civil. He tenido muchos casos, muchas preguntas de ciudadanos que me preguntan por qué han hecho una revalorización, sí, en su tipo de porcentaje de discapacidad. Entonces, en ese sentido, las personas, este trámite no es aquí en el registro civil, nosotros no hacemos la revalorización. Nosotros trabajamos en línea con el Ministerio de Salud Pública. Entonces, las personas que han hecho este trámite deben verificar en el Ministerio de Salud Pública que conste este porcentaje a fin de que nosotros podamos tener esa alimentación. Como se ha señalado, el trámite es ágil y no contempla agendamiento previo ni calendarización. Una vez que la persona con discapacidad ingresa a agencia, hay una ventanilla preferencial en la cual se otorga su ticket, dependiendo si es costo cero o tiene algún costo superior al 30%, las personas con discapacidad no tienen costo. Efectivamente, con ese ticket inmediatamente pasamos al segundo piso para la atención, para el proceso de enrollamiento, que es la toma de fotografías, huellas, firmas. Para Mundo Visión, Ilvar Jaramillo.